Extraño pero cierto. El abogado espera que te metas en problemas. El médico espera que te enfermes. La policía espera que te conviertas en criminal. El profesor espera que nazcas tonto. El arrendador espera que no construyas tu casa. La prostituta espera que no te cases. El dentista espera que tus dientes se deterioren. El mecánico espera que tu auto se dañe. El fabricante de ataúdes te quiere muerto. Solo un ladrón te desea prosperidad en la vida.